el título literalmente es mancos, o sea que sí, lo somos un poquito Libby Brown, ostias, esa es tu hermana, tú, negra y pillo el cuaderno eh mira, bueno si eh, 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 eh que hacia vao en esta habitación ¿Para qué quieres dos? ¿Qué haces? ¿Habéis escuchado, no? Sí, sí ¿En esta, no? Sí, aquí, donde estoy yo ¿En esta habitación? ¿Pero dónde estás? No, pues yo no escucho en el otro lado Yo aquí lo he escuchado A ver, negra, ¿dónde estás? Tú, aquí hace frío ¿Ya viste, atende matrimonio? Apaga la linterna ¿Ya puedes hacer un frío? ¿A qué temperatura tenemos? 5,7 5,7 aquí ¿A qué temperatura tenemos? 5,7 5,3 en la cocina A ver, es que No me hagas el chistecito, Dawit Que te veo ¿Por qué no? Porque ya te estoy viendo venir Joder, cabrones Escondite en el garaje La negra está mirando una pared Sin hacer nada ¿Quién lleva la cámara? Parece poseída ¿Quién lleva la cámara de fotos? No lo sé La negra, quizás Pues la negra Que vaya al sótano Que no, que no, que no llevo foto Llevo y voy al camión a punto Que es la campaña Hay huija en el sótano Llevaros la huija para el este Pero no la encendáis, cabrones Que no, no escucha Que voy al camión a por la cámara Que sois unos cabrones todos Vale, hemos sacado algo en claro Lo que hemos hecho Sí, que hemos oído unos Vale, la cámara No, ya la da La cámara no está La cámara está aquí Ya está Ah, coño, pues tira Es que esa habitación no es, tío ¿Dónde has escuchado lo del bicho este? Yo lo he oído aquí Es que ahí está Acaba de cerrar una puerta Pero por lo que hay que ir Aquí Es esta la beta cerrar MF2 3 Es la del niño 4 Mira, pisada, pisada Es aquí Mira si en esta puerta hay Marcas Hay marcas de la puerta o algo 0,5 grados A ver si baja 0,5 grados Hola Quiero ser tu amigo ¿Estás aquí? Pues yo no Es donde hay gente que está a solas Vale Claro Me quedo yo Me quedo yo Vale Pero apaga la linterna Orbes Menos 0,5 grados Orbes y temperaturas El de verde Manchor En el armario Estoy en ello, estoy en ello Que no me deja No me deja Orbes Estoy viendo quieto Orbes y temperaturas Sí Menos 0,5 Va a la derecha Derecha Arriba Orbes Orbes y temperaturas heladas Sí Tengo como 7 grados ahora Pero ha llegado a menos 0,5 Vale, con la talenco Que tu madre me la trinco Hay que dejar el Cérrate la puerta Hay que llevar el libro Tío No veo Buena suerte Voy Vale, he cerrado la puerta Pues apaga la linterna Y quédate quito Sin hablar Ya he hecho todo ¿Hay alguien que está dentro de la habitación en la que yo estoy? No Voy yo Estoy oyendo el clac, 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 clac Todo el rato He dejado el libro para ti Vale, gracias Hasta luego Y también habría que llevar esto Venga, va Voy otra vez Espérate Espera No, no Espera, espera No nos llames ¿Por qué? Cabrón Toma Para ti Hasta luego Estás sucio ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes hablar conmigo? Se llama Libby ¿Cómo? ¿Libby? Sí Libby, ¿estás aquí? Living in America Libby, ¿estás en esta habitación? Libby, ¿puedes oírme? ¿Quién está con la ultravioleta por ahí fuera, tío? El niño tonto este Me asusta Me asusta Me asusta Deja de tocar las pelotas, niño Venga, que te llevo una cosita más De regalo Libby, pollas Libby, guinosa Ningua rio que le dio esta Ningua rio que le dio esta Ningua rio que le dio esta Es una puta niña, tío Sí 6,5 grados Por el culo te la hincó Vale, tal luego Me voy Libby, ¿estás aquí? ¿Quién ha movido la cámara de sitio? Eh, ha sido Ha sido la niña esta De los cojones A ver, ¿qué le puedo preguntar? Pues poner la cámara a través de su sitio A ver, el de la ultravioleta Ahora entras por listo Y mueves tú la cámara Venga, guay Ya está, la tiro Se ha quemado la guay Se ha quemado Esconderos, esconderos, esconderos Me piro El armario La negra, la negra se ha quedado dentro Ahí te quedas No tenemos más crucifijos ¿Alguien lleva alguno? ¿La negra ha muerto o qué? La negra ha muerto Según es No, está bien Está 0% de cordura Estoy definido Claro Joder, ya se está drogando el pavo La oigo cantar Sí, yo también Yo no Ahora sí Tengo puesto un micrófono Nada, era un evento Hola No, pero métete en la habitación Mira Eso Mira a ver si ha escrito Se quema, se quema, se quema ¿Cómo lo miro? ¿Se quema el qué? Se ha quemado otra Otra Pues salte Que está atacando No, no está atacando Me ha susurrado Me ha susurrado ¿Qué te ha dicho? Me ha dado la de que te pegó ¿Qué te ha dicho? No, no en el respirador ¿Qué te ha...? ¡Hala Madrid! Pero ha escrito o no Cabrones ¿Quién estaba en la habitación? Es el niño ¿Dónde está la negra? El tonto Que mire en la habitación ¿Dónde está la negra? Yo te digo Si está de caza o no Venga, va Vamos No, no, no la ha matado No, no la ha matado Salte, salte, salte Ha tomado por culo Venga, hasta luego ¿Y dónde le ha matado? En la puerta No ha escrito, tío En vez de esconderse del armario Se ha tirado a la puerta Pero si es que Estaba aquí en la puerta, tío ¡Ataque de nuevo! No, no Le he hecho foto Mira Voy a ver Lo de la puta foto Se la ha pillado Sí, la he pillado De puta madre Es que claro El niño Se está llevando todo Siempre Y hasta que no mueren No podemos recoger las cosas Porque no nos las deja A ver ¿Qué pruebas llevamos por ahora? ¿Orbe? ¿Temperaturas heladas? Sí Necesitamos otra Vale ¿Y qué lleváis? Porque yo tengo aquí el Dodge todavía Bueno, necesitamos un... Caza Está cantando Creo que hay medidores que 5 Está cantando Yo estoy en la esquina Toco Ya, el dejo absurdo que me ha abierto la puerta ¿Te ha matado? No Pero el dejo absurdo que me ha abierto la puerta Pero... ¿Entonces qué? Estaba cantando Lo único que... Porque además Se oía todo el rato cantar, ¿sabes? La que canta es la Banshee Y no puede ser No puede ser ¿Y Yurei o Hantu? Escribí... O sea, a ver Dodge no puede ser porque se le ve bien O sea, el Dodge supuestamente La prueba del Dodge Lo que hace es que si tú le apuntas con el Dodge Es cuando le ves bien Si no, no lo vas a ver bien Y a esta se le veía bien porque le pude hacer la foto Sí, pero la Yurei merma muy rápido la cordura Yo creo que Revenant Bueno, no, Revenant no Porque escritura tampoco había O sea, queda Hantu o Onryo No, porque no había escritura O sea, no es Desde luego No, y es que si hay alguien cerca Ha corrido mucho y no ha corrido No, iba a su rollo totalmente Hantu o Onryo Digo yo Un Yurei podría ser ¿Cómo? Un Yurei podría ser Ya, pero es lo que digo Yo creo que es Yurei A ver, siempre podemos utilizar el incienso o el Dodge Para saber si es un cuanto habría que hacer una prueba Pues, ¿qué hacemos? Es como que la atrapas Pues, ¿sabes en la cocina? Y encender la luz del pasillo de la cocina Y da, cuando hay una cacería Dar vueltas a la mesa de la cocina Vea, ¿quién se apunta a hacerlo? Agüita, ha tocado La mujer, la mujer Pero serás cabrón No, ese es el siguiente El negro es el siguiente ¿Te oí el incienso? No, no hace falta Es que le den por culo Toma, toma el Dodge Calla, calla Ni Dodge ni pollas Me van a matar de buenas a primer No hay luces Ha tirado el cuadro Espera, espera ¿Dónde estaba el cuadro? Me habéis cogido ni el hueso Cerdos El micro, ¿dónde lo has puesto? ¿En el salón o en la habitación? Caza Caza Me la va a pillar No, no, me la ha pillado Estoy en la puerta otra vez A ver, mirad el puto libro Es que no lo hemos mirado Es que no lo hemos mirado Oye, el horario se quedan muertados en la puerta Bopo Bueno, yo lo he intentado Me ha salido mal No hay escritura Que también lo intentes No hay escritura Pues La escritura queda descartada por completo Vale, pues Yurei Hantu o Honrio Ultravioleta tampoco había Yo creo Es que tampoco lo hemos mirado mucho Al fin y al cabo Y MF5 Obviamente no es No, no, para allá no te vayas No, no, para allá no te vayas Ah, que es en la cocina Es en la cocina Claro, es lo que he hecho yo Me estoy diciendo Irme a la puta cocina Pero No, no, que Me encasto a la cocina Para hacer Para dar vueltas Claro ¿Qué tengo que hacer esto? Sí, ando, tengo los de pasillo También Algo más, Márquez Oye, David ¿Cuándo? 1% de cordura Sí 0% Vamos Según se vaya este señor Me va a matar O sea, literalmente Va a llegar a la puerta Y me va a matar Y en el Y se usó el desunido Y en el Salón Sí Vente pa' acá, vente pa' acá Cazazo Está de caza Sí, está yendo pa' allá Tengo que Volver ¿Va despacio o va despisar? Eh, va a su rollo O sea, no va rápido Se ha ido a la habitación O sea, no va por vosotros Ahí viene, ahí viene Ahora sí Hija puta No, 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 pero voy despacio Va despacio No soy Hantu Yo creo que es Hantu Hantu Mira, acabas de salir Justo, me va a cerrar en la cara Vale Yo creo que va a ser Hantu No es El fantasma pisado Ha matado a un miembro Pruebas de que es puto 0% de cordura Cojonudo Yo creo que es Hantu Los dos Yo tengo prueba Yurei 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 100% Yurei Eh, marcado Nos ha bajado la cordura un pueratito Sí, sí, mira 0% Ha tirado la cámara Otra vez Mega Wenders Sí, pero ahora otra vez Le ha pegado una patada En plan ¿Le habéis marcado todos Hantu Yurei? Que da el niño Como siempre Ya, bueno Pero Pero Aunque estés muerto Puedes marcar las cosas No sabías, eh No sabías No sabías Hustia Es que ¿Ya estáis? Sí ¡No, no, no! ¿Ya la veis, caja? No, no, no Yurei Yurei Cabrón No Yurei 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 Justo Lo que yo dije Pues mira Lo hemos conseguido Sí Después de dos muertes Mmm Sin Los dicen Y Si Chica